Buenos días y bienvenidos a las noticias Región Sur a través de la Luperrona, la más fregona 93.5 FM, hoy jueves, jueves 11 de enero de este año 2024, le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo, las noticias de Ciudad Guzmán y parte de la región sur del estado de Jalisco, mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día Daniel y a todo el auditorio, gracias por estar con nosotros este jueves. Jueves como que quiere salir el solecito ya temprana hora, porque todavía se siente el frío. Todavía se siente y luego imagínate al nivel en el que estamos, que casi casi llegamos a la punta del nevado de Colima, pues imagínate, pues más. Los bienvenidos, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, recordarles la línea de WhatsApp que tenemos, 341-412-7781, es donde usted se puede comunicar con nosotros a través de vía WhatsApp en mensajes y bueno también usted puede dejar sus comentarios en la transmisión que estamos haciendo totalmente en vivo a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales, el lanzapotlán y diario El Volcán. Los medios colaborativos también de este espacio informativo. Vámonos a ir con lo que será el clima para este bonito jueves. Es la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para Ciudad Guzmán, ambiente fresco por la mañana con poca nubosidad, la cual aumenta conforme transcurre la tarde y noche, dejando ambiente agradable durante el resto del día y por supuesto la noche. La temperatura máxima que estaremos alcanzando será entre los 21 y los 23, la mínima será entre los 10 y los 12. La salida del sol esta mañana fue a las 7 con 31 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 33 minutos. Así es de que ahí está parte de la información. Vámonos a ir con información local porque empezamos con las noticias. Bien pues se está reportando un accidente en el kilómetro 119 de la autopista Guadalajara Colima en el sentido a la Perla Tapatía en el punto conocido como el puente El Beltrán. Una vez más este, pues este punto, ese escenario de un nuevo accidente. Hasta el momento solamente se ha reportado el percance vial Milton de un transporte de carga, ¿verdad? Así es, sobre todo porque dejó la carga ahí desparramada por todo el asfalto, pero está cerrada a partir de la caseta de San Marcos. Así que para quien vaya a venir de Colima hacia Guadalajara no hay paso por la autopista. Muy bien, hasta el momento, bueno, no han reportado personas lesionadas. Seguimos todavía preguntando a través de las fuentes oficiales. Entonces, pues por el momento nada más fue el tema de que un vehículo de carga pesada, por ahí a través de un video que compartíamos en las redes sociales, una de las personas testigos refería que el, pues se cayó, se cayó el, el, lo que viene siendo este, a una caja, el contenedor. Entonces, bueno. Como que le ganó el peso y se, se la dio y quedó toda la carga desparramada en el asfalto. Muy bien, bueno, vámonos a ir con más de la información. Dejamos ahorita las notas de los percances viales y la policía acá por un lado, porque, pues el día de ayer, el día de ayer, otra vez, otra vez, se llevó a cabo una nueva manifestación contra el gobierno municipal de Zapoclán, el Grande. Ahora, ¿por qué motivo, Milton? ¿Qué fue lo que, lo que sucedió ahora? Sigue dando problemas el parque de lluvia, sigue dando problemas el ingreso de, 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 de la zapotlatena, este, ahora cuál es la obra que está, que está, este. Pues ahora no fue ninguna de las obras. Ah, bueno. Ahora, lo que confrontó a, a productores agrícolas y al gobierno municipal fue el pago del predial, porque, bueno, muchos se llevaron la, la desagrada sorpresa de que al querer pagar, pues les aumentó, no mucho, sino muchísimo. Y entre las cifras que algunos dieron a conocer, alguien decía que el año pasado pagó 6 mil pesos por su hectárea, cuando a este año le querían cobrar 60 mil pesos, otro hablaba de 25 mil el año pasado y ahora le querían cobrar 103 mil pesos y hubo la maestra Nélida, eh, sacó cifras de cómo venía pagando en años pasados un terreno que actualmente está inundado por la laguna y decía que en el 2020 había pagado 177 pesos, en el 2022 poco más de 400 pesos, en el 2023 pagó 632 pesos y en el actual le querían cobrar más de 2 mil pesos por las mismas dos hectáreas, a lo que varios regidores le decían, esas cifras no son ciertas y traía los recibos. Después, o sea, cómo no. El propio recibo que le da el gobierno municipal. Sí, sí, sí. Así que fue una. La propia tesorería, ¿no? Fue una reunión bastante calabrada que duró prácticamente tres horas. Ah, caray. Pero esas seis, esas tres horas las hicimos como cuatro minutos, ¿no? Eh, cerramos en unos cuantos minutos con el resumen, donde 15 productores hablaron con Catastro, Hacienda, regidor Jorge Juárez y al final llega tu compa, el presidente Alejandro Barragán, enojado y reclamando porque habían invitado a la prensa, ¿no? Que no quería testigos porque así no se puede negociar. Ah, caray, bueno. Vamos a escuchar parte del audio de lo que se suscitó el día de ayer. ¿Cuánto tenía que realizar? Sí, pero son muy pocos los que han acudido y algunos han pagado, algunos han pagado, pero los ejemplos que traen no los tenemos así. Yo ya no puedo decir exactamente cuánto era porque no los vi yo, entonces no les puedo decir ninguna, un ejemplo así, que alguien le cobraban una cantidad, pero sí estamos platicando para llegar a un acuerdo y que sea un acuerdo que beneficie tanto al municipio porque tenga más recursos como al productor que no lo vaya a dañar. Porque ahorita el precio del aguacate ha bajado, las comercializaciones también, los cambios climáticos nos han hecho producir menos aguacate, nos está pegando muchas cosas, entonces también el municipio ha sido presiente, se ha dicho ok, vamos a platicarle y vamos a dar una mesa de negociación donde vamos a trabajar. Los víctimas. El 2 de enero del 2020. De 22 se pagó de esas dos hectáreas, 428 pesos. De 177 subió a 432 pesos. ¿Cuál fue el primer pago? Pues del 23, no, eso fue del 23. Del 22, 400. Del 23, 600. Y ahora me cobraban dos mil pesos. Claro, no, es mucho. Son mil por cien. De dos hectáreas. El procedimiento que sigue es este. Cuando yo vengo a pagar el día, déjame decirte, el día 5 de agosto del año pasado, del 9 de agosto del 2023, nos habían dicho que en una reunión no nos iban a cobrar a los inundados. Por eso yo no lo pagué en enero. Y yo lo pagué en agosto y todavía me hacen un descuento, pero todavía yo tengo que pagar porque no pagué en enero o en febrero. La penalización. La penalización. Entonces, ahora me cobraban casi dos mil pesos. Yo exijo que me regrese mi dinero. Me lo regreso a... Veo al presidente y el presidente con estas palabras me dijo. Se quedó en un acuerdo donde la Santa Rosa, la colonia allá... La primavera, la primavera, y los inundados no se iban a cobrar los impuestos. De pura casualidad estaba la prensa. Me mata con un licenciado que está de mis baños a un ladito. Me regresan el dinero. Y entonces me tenía que dar el número de David o de las reuniones para yo hacer un oficio para que se me condonara el pago de este año. Yo creo que se quedó aquí en la presidencia de que no se tenía que cobrar esas gentes. Me regresan mi dinero. Después me habla la persona, si me hace que es licenciada, me dice que mi mamá siempre dijo que no. Que venga, que haga los trámites, que vayan a revisar y que me van a hacer un pequeño descuento. Muchos de los terrenos rústicos que tenemos no los tenemos ni bien ubicados dónde están. A lo que me importa, ni siquiera los alcanzamos a ubicar dónde están. Muchos, hay una situación que comentaba de que gente de catástrofe va efectivamente a visualizar dónde está el lugar para poderles dar una nueva, un nuevo valor al lugar porque no sabemos ni siquiera dónde están ubicados. Los que se van acercados, también para ubicar exactamente ya queda una sola verificación para la ubicación exacta del predio. Que muchos de los que se han estado acercados no hayan pedido, se va a verificar exactamente la ubicación. Es un problema que tenemos con todos los estudios rústicos. Bueno, feliz año, no sé si te lo dije, eso te lo veas muy bien, te lo dije. Esta situación para nada es sencilla para mí, creo que lo salta, no es sencilla para mí. Y lo menos que quiero en esta última etapa de esta ubicación, lo menos que quiero es generarme un conflicto con nosotros. Quiero partir de eso, es lo menos que quiero. Es decir, esta situación ni es deliberada, ni es intencional, ni tiene por objeto, molestará nada. Eso es simbólico, pero quiero decirlo porque es muy importante. Pero efectivamente, señor doctor, así es como debería de ser, fuera a casa. Puse un ejemplo de una casa en un predio urbano, cómo iba creciendo la situación. Y así debió de haber sido. En el primer momento cuando se consumió la primera planta, debió de haber venido con el cliente a decir. Ya no es un terreno baldío, ya hay una planta. Y entonces, ya son dos plantas. ¿Qué fue lo que pasó con este caso hipotético? Como se lleva en la calle, la ventana de la corona grave. Pues que efectivamente, me podría decir al otro cliente, con justa razón, con ese mismo argumento, con esa misma lógica, decir. Oye, ¿por qué es el año pasado? ¿Para qué esto? ¿Por qué hoy me dices esto? Bueno, yo le dije, porque el año pasado, pues es que tenías un terreno baldío. Y no era un terreno baldío. Tendríamos que ir inventando ese crecimiento gradual y decir. Ah, tienes tres pisos, voy a decir que tienes un pisos. Voy a decir que tienes dos. Lo diría eso, pero como hay testigos, lo puedo decir. Mira, nos vamos satisfechos con la apertura. Con la apertura del presidente, este, de que se va a negociar, que se va a ver caso por caso, de que hay personas que sí, cierto, pues, rentan. Otros que tienen, predio que tienen Cerril y que les tomaron todo en cuenta. Y que también los valores que pusieron, pues, están muy altos comparados a hace dos años. O sea, hace dos años a lo mejor sí, pero ahorita con todos esos problemas que hay, pues, baja bastante el precio del terreno y de la industria. Bien, bueno, pues, es parte de lo que se suscitó el día de ayer. La persona, la mujer que estamos ahí escuchando es, pues, la maestra Nélida, quien fue, quien fue la comisionada ejidal aquí en Ciudad Guzmán, en Zapoclán el Grande. Este, y bueno, pues, ella con conocimiento de causa, Milton, precisamente porque, pues, ellos son, tienen terrenos, tienen, este, tienen hectáreas y, obviamente, pues, esas hectáreas también todas se pagan en catastro en el ayuntamiento. Y más porque había un compromiso de, más porque había un compromiso de parte del presidente municipal en el hecho de que la colonia Primavera, los inundados por la laguna y los afectados por la grieta Santa Rosa y la Primavera no iban a pagar y ahora resulta que sí. Entonces, habría que ver también con estos vecinos qué está pasando. Otro de los asuntos es que tienen que ver con el catastro, las actualizaciones. Aquí el asunto son dos, las actualizaciones y el aumento. Sí, bueno, vamos a comentar todo esto después del corte comercial y tenemos todavía más de la información, pero vámonos a ir al primer corte y regresamos. Continuamos, muchísimas gracias. Recuerden nuestra línea de WhatsApp 341-412-7781 para que usted se pueda poner en contacto con nosotros a través de la línea de WhatsApp o bien a través de nuestras redes sociales de colaboración en la Zapotlán y diario El Volcán, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo. Bueno, Milton, pues casi casi para concluir el tema de lo que se suscitó el día de ayer, pues qué va a pasar o qué pasó ya, si se resolvió o no se resolvió, qué sucedió al final de cuentas. Bueno, obviamente no se resolvió, pero quedaron de ser mesas de trabajo para seguir dilaguando y sobre todo ver caso por caso, porque no todos los casos son iguales. Algunos están terrenos inundados por la laguna, otros están en otras zonas y cada caso es muy particular. Entonces lo que van a hacer es revisar caso por caso, ver cuál es la situación, cuál es el cobro real, porque algo que decía Jorge Juárez, el regidor, es que ni siquiera sabemos como catastro dónde están ubicados cada uno de los terrenos. Bueno, ya después lo desmintió el encargado de Hacienda, pero van a revisar en las próximas semanas caso por caso para ver cómo va a quedar. Y el asunto es invitar a la ciudadanía que si notaron esos cambios, pues platiquen con las autoridades. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la actualización de catastro. Sí hubo aumento, como sabemos, pero también ha habido actualizaciones de catastro. Si usted tenía o estaba pagando por un terreno baldío y resulta que ya tiene una casa, pues la tarifa ya es otra. Sí, también. Entonces si le venían cobrando una cosa y ya tiene, ellos ya se dieron cuenta que ya no es un terreno, que ya es una casa, pues obviamente le va a aumentar. Es que se va a aumentar. Es que hay que preguntar, porque a veces cuando vas y pagas, no te lo explican, simplemente te dicen, te aumentó tanto y la gente... Y es que también a veces el área correspondiente no lo es, pues porque tú acudes a caja y al final le cuentas ahí ya. Y el cajero no te da la explicación, o a veces no te manda con quien tiene que darte la explicación y la gente se queda con esa duda y con esa molestia, ¿no? Entonces si se ven en esa situación, vayan, platiquen y vean el asunto, porque puede ser que vaya por ahí. Muy bien. Así que, pues ya sé, este tema todavía le va a seguir. Sí, y aparte también, digo, pues como lo decía ahí el presidente el día de ayer, ¿no? Digo, ¿para qué invitas pues a los medios? Bueno, es que es algo que no... Es público. O sea, y aparte que no estás cuestionando por cuestionar, es que realmente cuando una persona llega y te presenta el testigo, que en este caso es el recibo que te da el ayuntamiento, efectivamente hay un incremento desmedido. Bueno, y bueno, está bien, dices, habrá gente que diga, no, es que me están cobrando de más, regrésame mi dinero, o el caso de la maestra. Pero, por ejemplo, habrá gente que quiera una explicación más razonable, en el cual, bueno, a ver, explícame cómo y el por qué. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es la falta de información que el gobierno municipal debe emitir hacia la ciudadanía en este tipo de temas. No, y también uno como ciudadano que no se está avisando ni está pendiente de estas cosas. También, también, es parte de la responsabilidad. Pero bueno, continuamos en otros temas, Milton, vámonos con más de la información, porque, pues bueno, detenido por abuso sexual infantil. Mediante las indagatorias que realizó la Fiscalía del Estado, fue posible la detención de dos sujetos que se encuentran identificados como probables responsables en los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores en distintos hechos. El primero de ellos es José G., quien, de acuerdo con las investigaciones del caso, presumiblemente en el año 2021, en un domicilio ubicado en San Pedro Claquepaque, atacó sexualmente a una niña con quien le une lazo de consanguinidad. Derivado de la denuncia penal, presentaba el agente ministerial obtuvo una orden de aprehensión que permitió su detención, por lo que ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial que lo requería, por los delitos de abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores. En otro hecho fue detenido por los agentes de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 6, con sede en Ciudad Guzmán, Juan Carlos C., por su probable responsabilidad en agredir sexualmente a un joven repartidor de comida en el año 2022. Por estos hechos le resultó un mandamiento judicial por el delito de abuso sexual infantil, por lo que ya se encuentra a disposición del juez de control que lo requería. Se ratifica que el aseguramiento de las personas aquí señaladas se llevó a cabo mediante los protocolos policiales establecidos, en los que también se le leyeron sus garantías constitucionales. Además, se les presume inocentes hasta que no se declare su responsabilidad mediante sentencia. Muy bien. Ahí está parte de la información. Y resulta que un conductor de motocicleta sufrió un accidente en el cual perdió la vida. Esto sucedió en la carretera Gilotlán de Los Dolores de Palcatepec. Las unidades de emergencia informaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 26 y fue un hombre de entre 30 y 35 años de edad quien derrapó en su moto. El hostizo fue identificado por sus familiares como Jaret y el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciencia de Ciencias Forenses en Ciudad Guzmán, Jalisco. Muy bien. Otro más. Y bueno, pasamos a más de los temas. Vámonos a ir con información que tiene que ver ya en materia un poquito más estatal, pero obviamente con esta repercusión aquí en la región. Pues finaliza el concentrado invernal de atletas. El 2024 comenzado y nuevas metas y objetivos se visualizan para las selecciones Jalisco de Deporte Convencional y Deporte Adaptado, quienes cerraron el fin de semana pasado el concentrado de invierno 2023. Fue a lo largo de tres semanas lo que comprendió el periodo vacacional invernal en las que las y los seleccionados jaliscienses continuaron con su preparación de cara a las justas nacionales de este año. Dichas sesiones de trabajo las realizaron. En los polideportivos CODE, Alcalde y CODE II, Paradero, López Mateos, Ávila Camacho y en el polideportivo náutico de aquí, de Zapoclán, El Grande, fueron cerca de 1.500 deportistas quienes tomaron parte del concentrado. Y a decir del director del Deporte Competitivo del CODE Jalisco, Carlos González, ha sido una de las características del deporte jalisciense y que ha permitido que los éxitos se mantengan. Ha sido uno de nuestros puntos claves cuando la gente se pregunta por qué Jalisco siempre gana. Pues es porque siempre trabajamos más que los demás y justo en la época donde muchos se toman los días vacacionales, el deporte en Jalisco sigue trabajando. El deporte en Jalisco no descansa. Todos los deportes que trabajan bajo el modelo del CODE estuvieron entrenando, incluso algunos de ellos a doble sesión o sesión larga. Lo que nos permite mantenernos en la dirección correcta para los objetivos de cada deportista, de cada deporte. Y eso a su vez nos lleva a los resultados de toda la delegación, apuntó el director. Ahí está parte de la información. Así es. Muy bien. Y bueno, y en otros temas también, vámonos ahora, Milton, a temas de salud. ¿Por qué, Milton? Tenemos un audio con la doctora Ana Gabriela Mena, directora general de Salud Pública, vacunación COVID-19-2024, porque recordemos que el estado de Jalisco compró vacuna para COVID y el día de mañana, viernes 12 de enero, a partir de las 5 de la tarde, se abre la plataforma para registrarse únicamente las personas vulnerables y que no tengan seguridad social. Así que vamos a escuchar el audio para ver un poco la explicación. Muy bien. La aplicación del biológico comenzará el día 17 de enero próximo. Como primera etapa, se vacunará a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores institucionalizados. Es decir, que viven en asilos, casas, hogares o albergues. Se tienen identificadas instituciones con las que se iniciará la estrategia y hasta donde irán las brigadas de vacunación de salud. Bien, es parte de esta información, entonces, para que se registre en Milton a través de la plataforma de salud Jalisco. Así es, o la página directamente vacunación punto Jalisco punto goc punto MX. Así que para que vayan registrando a los grupos vulnerables y que no tengan seguridad social. Muy bien. A partir de mañana 12, viernes 12 a las 5 de la tarde. Muy bien. Ahí está parte de la información. Y por acá nos mandan un mensaje. Buen día. Se ratificará la persona que regrese a una placa de motocicleta con clave de circulación KGF4T. Que se extravió cerca de la colonia Teocali. Para que, bueno, para que lo tomen por ahí en cuenta. Dice, se ratificará la persona que regrese a la placa con el número de circulación KGF4T. Que se extravió ahí en la colonia Teocali. O si alguien vio la placa, pues bueno. Para que se pueda comunicar directamente con nosotros. Y ya nosotros le canalizamos la información a la persona correspondiente. Llegamos al final de este espacio de las noticias Región Sur. A través del 93.5 La Luperrona, la más fregona. Espero que se haya quedado enterado de todo lo que acontece aquí en Ciudad Guzmán. Y en parte de la Región Sur del estado de Jalisco. Milton, ¿algo más? Pues nada más el agradecerles haber estado el día de hoy. Y nos escuchamos el día de mañana, ya viernes. De acuerdo. No se despegue porque continúe en la programación de esta frecuencia modulada. De la 93.5 La Luperrona. En el espacio de las noticias Región Sur. Nosotros nos despedimos, pero continúa con lo que acontece en materia más estatal. En la zona metropolitana de Guadalajara. Y lo que se suscita en territorio nacional. Con Ramiro Escoto en las noticias. Yo soy Daniel García. Que tengan todos ustedes un excelente día. Gracias. Gracias.